El estado de salud del cantante Vicente Fernández mantiene en vilo a sus fanáticos. En las últimas horas sus familiares confirmaron que ha respondido bien al tratamiento después de la cirugía y dieron a conocer también que están contemplando la posibilidad de trasladarlo a Houston. Luego de la hospitalización de Vicente Fernández a raíz de una caída y una lesión en sus cervicales que derivaron en una operación de emergencia, la familia se ha mantenido muy pendiente del estado de salud del cantante. Uno de sus hijos, Vicente Fernández Jr., había desmentido rumores que apuntaban a un traslado a Houston. Pero horas después, y citado por varios medios internacionales, confirmó que trasladar al charro de Huentitán a Houston, Texas, podría ser una opción, pero serán los médicos que lo están atendiendo quienes decidirán qué es lo mejor para su padre. El avance que vaya sucediendo lo van a dar los doctores. Hay posibilidades de que lo den hoyo hasta mañana o cuando. Los doctores son los que saben. Según sus familiares, el cantante ha respondido bien al tratamiento que le han practicado después de la cirugía, por lo que permanece estable y semisedado. Fernández, con 81 años de edad, había sido internado a inicios de julio por una infección urinaria, con lo cual se multiplicaron las preocupaciones por su estado de salud.